¿Qué pasa chavales? Muy bienvenidos al canal, bienvenidos a esta nueva creación de plantillas y bueno chavales, hoy os traigo el nuevo desafío que han puesto hoy de partidos clave de la UEFA he preparado, como habéis visto al principio, tengo dos sobres de estos más la plantilla que voy a mostrar así que vamos al importante porque este solo se puede hacer una vez que si nos toca algo cheto lo vamos a poder vender con una pasta seguro y bueno chicos, como veis el equipo de hoy está mezclado entre Premier, hay Premier, perdón, Serie A tiene que haber un especial de la UEFA y dos japoneses, la verdad que los japoneses han salido caritos la Serie A me ahorra bastante dinero, pero ahora os voy a mostrar cada carta lo que ha valido veis, esta ya la tenía, esta 850, 1200, 900, ya la teníamos, 800, 300, 1500 lo teníamos, 1000 y también lo teníamos, cabe decir que casi todos los transferibles, bueno, los transferibles, no perdón, los intransferibles son del sobre de mejora de carta, así que ya habéis visto que, como por ejemplo este cuando los hicimos la otra vez que estuve haciendo sobre y sobre, pues mira, ha ido bien, me sirve para ahí, nos da la química, nos da toda la valoración así que, este momento lo cambiamos vale, no vamos a abrir el sobre, eso está claro vale, nos ha dado el sobre de juego de oro, tenemos dos preparados y aún nos quedan dos más vais a ver, la siguiente es Borussia Dortmund vs Atlético de Madrid plantilla bastante sencilla hemos tirado por Borussia Dortmund porque son muy baratos y ahora os voy a mostrar aquí podéis buscar muchas alternativas yo por ejemplo he buscado el delantero este el de John, más que nada, porque es que es lo mismo, era el que tenía y lo que tenéis que hacer es buscarle si ponéis por ejemplo, como yo he hecho un delantero pero puede ser por así decir, yo que sé pones a Cristiano Ronaldo ¿sabes? pues por lo menos buscar que el izquierdo sea del mismo equipo misma nacionalidad entonces os da la química verde y es lo justo que hace falta, yo lo que pasa que luego haciendo esto este me ha convalido con este, entonces claro, me ha hecho más química pero si hubiese puesto estos dos lo que pasa que no son baratos salen por 1500 cada uno tuviese sido lo mismo, te daba la química perfecta 85 así que no me enrollo más con una persiana os empiezo a mostrar aquí tenéis el Berkley Bikwin este es transferible, intransferible 550 este nada, este tampoco nada 1400 este no nos salió nada 2800 900 1300 y el portero 900 como veis entre las dos plantillas me habré gastado unas 10.000 monedas uy, vamos a transferirlas yo cuando he empezado el desafío esta creación de plantillas tenía 45.000 más o menos 44.000 por ahí tenía o sea que podemos decir que nos ha valido 10.000 monedas hacernos las dos plantillas porque lógicamente ya teníamos jugadores vamos al Jumbo tenemos partidos claves de la UEFA completados sobre Psicopalpapu esperemos que nos toque algo y ahora os voy a mostrar lo que es una simple mejora que como veis es muy sencillo no voy a mostrar los precios más que nada porque todas las cartas son intransferibles entonces es que no me he gastado nada son de simple mejora si sobres que no se pueden vender las cartas en esto se aprovecha entonces esta es la tercera plantilla lo que he dejado esta para mostraroslo y ahora pues vamos a abrir los 6 sobres del tirón a ver si tenemos suerte vamos a hacer el truco del tío santo cabe decir que esa plantilla la podéis repetir todas las veces que queráis para intentar conseguir alguna carta buena y bueno pues vamos a ir abriendo aquí de izquierda a derecha que el más pepino de los 3 no sé cuál será no sé o este era el de la el de la champion no se ha quedado uno de la de la champion si no me equivoco yo a ver voy a mirarlo yo pensaba que daba uno de la champion del que del que puedes venderlos a ver pam 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 claro este es sobre sobre de euro de 2 jugadores UCL vale entonces este es de lo mismo vale pues uno de estos 3 sobres supongo que será este el jumbo el que nos ha agrandado no me he fijado o la confianza no me he fijado y así vamos a empezar con el truco del tío santo es mejor que el del tío pedro y lo cual tenemos simplemente tenemos que entre las FIFA points R1 redonda así 5 veces en la quinta vez abrimos el sobre 1 2 3 4 5 y abrimos solo espero que en uno de los sobres salgan letras es lo único que espero en los demás imagino que van a salir cata sale algún panel pues mira eso es bueno que nos llevamos uy pizza no si mira vamos a pizza no voy a mirar si se pueden vender las cosas como son veo que si se puede vender porque sale ahí el el precio de las 650 milas de la carta vale tengamos uno vale ahora va a venir el jumbo premium este vamos a ver 1 2 3 4 y abrimos con este que es el quinto vamos vale no hace nada hay panel al menos vale tenemos panel un francés de MCO de Marsella bueno no para ayer no sé si va a entrar si valdrá dinero si vale dinero y podemos venderlo perfecto a ver se pueden vender si se pueden vender eh no comprar precio 2000 monedas bueno quizás ahora si que vale la pena venderlo imagina porque está lo de la liguan y están comprando muchas cartas así que no sé no sé ya veré que hago venga 1 2 3 4 y 5 dame algo de brewing nada no se enciende el suelo ni para atrás eh bueno seguimos sacando paneles eso es lo importante bueno mira ahí está creo que este lo he llegado a utilizar para alguna plantilla si no me equivoco vale solo así este es bueno vale lo guardamos todo por si acaso para allí así se puede vender y bueno estamos teniendo suerte de momento dos paneles de 3 con el truco el tío santo 1 2 3 4 y venga el quinto por ahí dame unos paneles guapos de la champion vale no no hay paneles ni nada bueno jovenes a ver estos no se pueden vender ¿no? a ver 3.500 no no se pueden vender porque no sale aquí el paladar al cuadrado bueno dos jugadores que la verdad no creo que lo vayamos a usar pero para hacer una plantilla siempre se pueden aprovechar así que volvamos uno venga 2 3 ahí viene el cuarto venga y 5 dame uno un unas letritas un caminante rico no no ay ni panelea agregola bueno a ver si este paso también hace una francesa tío no me paran de tocar jugadores del Paris Saint Germain es burgui vale bueno dos puertos de la misma media bueno ni tan mal vamos a ver si tenemos suerte con el último sobre que no estaría mal una dos sinceramente no creo que haga más sobres porque ya los jugadores que me quedan prefiero aprovecharlo por si sale ahora el jugador del mes de de la liga española vamos vamos panelea panelea hago un caminante no madre mía ni un panele cuando la otra vez tío los hicimos nos dieron panele pero como loco bueno asanelo saque por ahí vale pues esto es lo que hay pues así que nada chicos espero que os haya servido el este video tutorial del desafío de creación de plantillas como habéis visto son unas 15.000 monedas y ya está y si tenéis suerte que os toque algo mejor que a mí y nada chicos si os ha gustado lo que dejéis vuestro le doy que lo compartís a vuestros amigos si no está subido suscríbete y nos vemos en un próximo tutorial de creación de plantillas un saludito y hasta el próximo video adiós